¡Hola, galera! ¿Tudo bien? Hoy estamos en Sao Paulo, en Brasil y mi profesora de portugués va a ser una invitada especial va a venir aquí y me va a dar una clase de portugués así que esperemos a ver qué acontece hoy ¿Eh? No se lo pierda Ya vengo Hola Hola ¿Cómo está usted? Está bien, ¿y cómo está? Bien, estaba aquí viendo la tele Discovery Channel Estaba viendo TV viendo TV, sí ¿Está preparado para los aulas de portugués? Estoy preparado, sí Yo quiero que usted Me corriga ¿Te corrigir? Sí, cuando yo tengo un fallo cuando yo tengo fallo usted para Estas así y así ¿Está bien? Ok Creo que mi portugués es brillante para ligar con las meninas de Brasil Entendi, usted quiere tener un portugués brillante, entonces vamos comenzar Muy bien ¿Puede ser por los días de semana? El día de la semana Lunes es segunda-feira Segunda-feira, tercera-feira, quarta, quinta, sexta, sábado No tercera-feira Ah, tercera-feira Feira Feira Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sexta-feira Sexta Sábado y domingo Sí, y los números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, oito, nove, diez Eso está muy bueno Bueno, sí Fique aquí hace dos años Fique aquí en Brasil Há dos años Dos años atrás fiquei aquí y aprendí un poco Está muy bueno, está casi un año Está muy bueno, ¿no? Gracias, gracias Vamos hablar sobre más ¿Qué usted puede hablar? Alguna cosa así de mujer Sí Ah Bueno, de mujer Carioca, mujer carioca Ah, ¿se gusta de carioca, no? Gosto de carioca, sí Son las más safadas Las más safadas, ¿no? Safarillas Gostosas, ¿no? Gostosas ¿Puede hablar de una mujer? Ah, depende, ¿no? ¿De qué? Sí, si usted está con ella Só con ella Si usted está con ella Pero yo no conozco la mujer ¿Puede hablar de una mujer? No, no es legal No es legal, ¿no? Sí, puede hablar Pero y si ella gusta de mí, ¿es legal? ¿Y bien? ¿Cómo se puede hablar linda, bonita ¿Gosa? ¿Gostosa, él solo en cuatro paredes? Ah, ¿ahí? No entiendo, no entiendo Yo pensé que gustosa era legal No entiendo ¿Mas algo más, lo estoy hablando? Alguna cosa que la mujer usa ¿Que se… ¿Cómo se dice falda? ¿Cómo se dice falda? Saia ¿Qué más? ¿Esto cómo es? Blusa, camiseta Blusa Gafas Oculos ¿Qué más? No sé, no sé más ¿Nada? Bueno, sé Partes del cuerpo, algo similar a español Como, no sé Boca Boca Vanesinha boca fina, ¿no se conoce? Vanesinha boca fina No Isso daí eu quero saber Una amiga mía Vanesinha boca fina Una amiga trans No, pero solo era brincadeira Ella vestió de travesti para hacer una, para hacer una pintadeira Ah, para tener un personaje Sí Y de nombre usó Vanesinha boca fina Vanesinha boca fina ¿Qué más? Muy legal el video ¿Mas por qué que vos está grabando? Porque yo gosto de... De lembrar Lo que aconteció Lo que aconteció hoy Para recordar ¿Sabes? ¿No hay problema? No, no hay problema ningún Yo hasta que me gusta ¿Gasta de ser grabada? Sí Ah, ¿y por qué me gusta? No sé, creo que me da deseo en mí mismo Ah, ¿sí? ¿No te quedas nervioso cuando es grabada? No ¿No? No, creo que aumenta mi autosuficiencia Me siento más bonita Ah Yo gosto de mí ¿Vos es bonita además? Gracias, también No, 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 no ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 20 años ¿20 años? Y ya estoy dando aulas, ¿sí ver? ¿Cómo? Y ya te doé aulas de portugués de 20 años No entendi Yo, con 20 años Sí Ya soy su profesora Ah, claro, pero ¿Vos es portugués? Es natal Es normal, ¿no? Sí, es verdad ¿Vocés tiene muchos clientes? ¿Vocés como profesora? Depende de la aula Depende de la aula, ¿no? ¿Vocés tiene amigos españoles? Yo tengo dos amigos chilenos Ah, chilenos ¿Qué más podemos enseñarnos? ¿Qué que vos gustaría de aprender conmigo? ¿Animales? ¿Animal? ¿No? ¿Tú sabes que es gato? ¿Gato? Sí ¿Cachorro? ¿Menino? ¿Cachorro es perro, guavo? ¿Galinha? Sí ¿Quién, guí, guí, guí ¿Tú, papá? ¿É? ¿Tú, papá? ¿De avión? ¿Gavión? 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 ¿Vos habéis inglés? No ¿No? ¿Es un pájaro que está en el mar? Sí Sí ¿Gaviota? Sí ¿Gavión? ¿Gavión? ¿Gavión y Gavión? ¿Gavión es otro... ¿Ah, gavión? Es un macho de la gavión ¿Ah, vale ¿Entendido? 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 ¿De familia, madre es madre y madre? ¿Madre, madre y madre? ¿Y el padre? 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 ¿O le gusta de el padre? ¿Está entrando en un assunto interesante? ¿Interesante? ¿Interesante, eh? ¿Pau? ¿Qué es pau? ¿Pau? ¿Es una madera, un pedazo de pau? Ah, vale, vale, vale Yo pensé que pau era otra cosa Estoy confundido Porque yo escucho conversar Pero no entiendo Só que asocio a cosas diferentes Ah, asocio a cosas diferentes Yo pensé que pau era... ¿Pau? Puede ser también Ah, puede ser también Ah, puede ser también Ah, no estaba... ¿errado? No No ¿Ficas con calor? Yo tengo calor un poquito, eh? No, también estoy con calor ¿Pongo un poquito de aire más fuerte? Claro ¿El aire? ¿Tu que sabe? Sí ¿Te importa si me quito la... Si giro la... ¿La camiseta? No No, por lo contrario ¿Gostas? Gosto Ah, pues... Yo siempre fico pelado Ah, ¿es? Yo también siempre fico pelado ¿Sí? Sí Yo estoy a gusto, sí Estoy en... En mi salsa Ah, ¿está en su casa? En mi casa, claro Se puede ficar pelado, ¿no? Uh-huh Quase sí ¿Cómo se dice, ehm... Yo quiero, ehm... besarte? ¿Cómo que vos dices que vos queres bello? Yo quiero jugar un jogo por un bello ¿Está bien dicho? ¿Jogar un jogo que vale un bello? No Llegar a un jogo por un bello Yo quiero... Jogar... ¿Jogar un jogo por un bello? Sí ¿Está bien dicho? ¿Puedo jugar un juego? ¿Es legal? Sí Eh... Por ejemplo... ¿Piedra, papel o tijera? Ah, ok ¿Cómo se dice? ¿Piedra, papel o tesoro? ¿Piedra, papel o tesoro? ¿Piedra, papel o tesoro? ¿Ah, y quien ganha, tiene derecho a dar un bello, ¿no, Rígida? Ah, sí, exactamente ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Vale ¿Piedra, papel o tesoro? ¿Piedra, papel o tesoro? ¿Piedra, papel o tesoro? ¿Ganhei, eh? ¿Ganhei? ¿Entonces qué? ¿Puedo ser? ¿Yo que tengo que beijar usted, ¿no? Sí ¿Puedo ser? ¿Puedo ir a hablar? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser bueno? ун sé si es un ameno Ken no te subió ¿yn? ¡Suscríbete!